La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En De Buena Mañana no faltamos a nuestra cita con la cultura y es que en este mes de agosto lo venimos diciendo mañana tras mañana. En este momento vamos a hablar a través de la línea telefónica con el director de la compañía Atelana Teatro y el titiritero además del espectáculo. Hablamos con Carlos Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues estupendamente, con muchas ganas de estar ya por allí, por el portil, por nuevo portil y por el rompido para disfrutar con el espectáculo que vamos a presentar que se titula El libro de Bigotó. En estas semanitas del mes de agosto prácticamente estamos teniendo varias actividades culturales enfocadas a los más pequeños o quizás para todos los públicos porque al final los pequeños siempre van acompañados de sus seres queridos que les acerca para que disfruten. ¿Qué nos oferta este espectáculo que llega a Nuevo Portil y a la Plaza de la Sirena? Pues como bien dices, es un espectáculo pensado para toda la familia y lo que nos presenta es un enredo muy divertido donde el tema del medioambiente está presente desde el principio hasta el fin. A través del profesor Bigotó, sus aventuras y los diferentes personajes que aparecerán en la obra nos van a ir introduciendo en un enredo donde niñas, niños, el público en general va a participar para que ese enredo se desenrede y llegue a buen fin. Para saber si ese enredo se desenreda, lo importante es que acudan y que no se lo pierdan. Además, se trata de un espectáculo totalmente gratuito. Exactamente. Y además con un tema que creo que nos interesa a todas y a todos muchísimo ahora mismo que es el tema del medioambiente, que es la base fundamental de esta obra donde además todo lo que va a ver el público, aunque parezca mentira, está realizado con material de desecho y bueno, a través del libro y del medioambiente esperamos que pasara un rato fenomenal. ¿Es la primera vez que visitas Cartaya? No, hace ya algunos años estuvimos también en Nuevo Portil y bueno, creo que fue una feria del libro y fue una experiencia maravillosa, un público estupendo y como te digo, con muchas ganas de volver por allí y de disfrutar muchísimo. Tenemos muchas ganas ya de abrir este libro, el libro de Bigofod. ¿Nos puedes adelantar algo? Hay muchos personajes. ¿Qué nos vas a contar? Dinos algo. Pues sobre todo como debido a un equívoco que es precisamente la pérdida de la aventura del profesor Bigotov, que van a hacer con ella un libro, pues hay un personaje que en Mengana, la reina de la basura, que confunde aquellos papeles, pues los confunde eso con desecho y ella quiere reciclar aquellos papeles. Imagínate cómo se puede poner el profesor Bigotov al ver todas sus aventuras perdidas. No cuento más. Lo demás hay que ir a verlo. Hay que verlo, no hay que perdérselo. Y ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, que eres director de la compañía y además titiritero del espectáculo. Nadie mejor que tú para hacer una invitación a todos los oyentes desde Buena Mañana, a todos los que son vecinos habituales y los turistas y veraneantes que están en el mes de agosto por la zona. Y nada, resume en los próximos minutos un poco todo lo que nos va a traer los días y la hora. Bueno, pues estaremos el miércoles 17 de agosto en el Parque Pedro de Almagro, en Nuevo Portil. El jueves 18 de agosto en la Plaza de la Sirena, en El Rompido. Las dos funciones son a las nueve y media de la noche. Y lo que les voy a asegurar es que van a pasar un rato. Dura aproximadamente 50 minutos o una hora el espectáculo. Van a pasar un rato divertido, muy divertido. Y con un mensaje que creo que nos viene bien a todos y a todas las que vayamos a visitarlo y a verlo. Y es que hay que cuidar un poco el entorno, hay que cuidar el medio ambiente y que de esa manera nos cuidaremos todos y todas, uno a otro. Nos vemos en el Parque Pedro Almagro, miércoles 17 o, si no podemos acudir, el jueves día 18 en la Plaza de la Sirena, en El Rompido. Carlos Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito y nos vemos en unos días. Nos vemos en unos días. Muchísimas gracias a vosotras y nada, el miércoles 17 de agosto y el jueves 18 de agosto os esperamos con los brazos abiertos. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.